La Dirección Nacional de Control de Drogas apresó a un empleado del puerto multimodal Caucedo por su presunta vinculación con un alijo de 471 paquetes de cocaína confiscado en esa tribunal en agosto del 2019. Se trata de Ronald Joel Villanueva de los Santos, de 32 años, quien fue detenido en el edificio de operaciones del puerto en cumplimiento a una orden judicial. En el operativo de agosto del año pasado, los paquetes de cocaína estaban distribuidos en 18 bultos que fueron ubicados por los agentes antidrogas y de la seguridad del puerto e iban a ser embarcados hacia Rotterdam, Holanda, a bordo del buque CGM Tanya.